Yo creo que esta puesta es también mi otra protesta respecto a la intervención en Irak, que también es una pequeña protesta personal, en mi obra Bagdad, respecto a que no puedes meter una democracia y luego lo han hecho tan mal, porque lo pueden hacer de otra manera y había otras soluciones, pero hay que meter todo lo posible culturalmente, porque es que no hay otro camino más que mire lo que pasó en Europa. Tenemos que seguir el mismo camino que han hecho Europa, adaptándose a la religión islámica. Obviamente la religión es fundamental, es una herramienta importante, que el que le quiere practicar, lo practica, como pasa aquí en Europa. Pero es que no tenemos otra vía, es que no hay otra cultura. O sea, nuestra cultura es europea. O sea, no tenemos nuestra cultura actualmente, no sé lo que es la cultura árabe. O sea, todo lo que vestimos y todo lo que actuamos, todas las herramientas que hay en nuestras casas no las hemos fabricado nosotros. Desgraciadamente digo esto, ojalá que hemos sido potencia como Japón, que de repente de nada desde hace 200 años no era nada aquello, y sin embargo ahora es una potencia tremenda. Y estoy encantado, yo soy a favor de que entran otras culturas, pero en tal cosa si quieren mantener la cultura. Pero se puede perfectamente, se puede perfectamente hacer un... Claro, pues tiene que ser creativo, ¿no? Un poco más, para que esto sí soy a favor de eso. O sea, que no soy contrario de aislarnos, porque es que no es posible esto. No es posible hacerlo de esa manera. La otra manera en que aislarnos es afrontarnos con los demás. Y por lo tanto, yo soy partidario de que la gente joven se mezcla con las otras culturas y que, obviamente, escoger lo mejor, lo que efectivamente evolucionó. Una es la democracia, la realidad de expresión, de cantidad de cosas que... Pero se puede también adaptarlo al mundo árabe. O sea, soy partidario totalmente de esa fusión. Porque eso es lo único que le puede llevarnos a la salida. Porque es que no hay otra. O sea, no tenemos... No conocemos otra cultura, no conocemos...